¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClan, mientras hablamos de SoulC2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Hoy sacamos el del sorteo. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo podemos añadir balance. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, Paypal y PaySafeCard, con las cuales compramos tarjetas de regalo y canjeamos el código. Y por último, criptomonedas. Os recuerdo que queda una semanita o menos, porque este vídeo lo estoy grabando mucho antes, para que se acabe. ¿Qué significa esto, chicos y chicas? Ahora lo cuento, porque me voy a meter en una batalla de cajas de 160 dólares. Por favor, por favor. Creo que empate. Guau, él la ha sacado un poquito mejor. Esta es la importante. ¡Bien! ¡Let's go! Conseguimos, chicos y chicas, ganar la batalla. 300 dólares y hemos invertido 160. Ni tan mal, pero el vídeo de hoy va enfocado... Bueno, os cuento rápido lo de los puntitos de la caja. Simplemente abriendo cajas os dan puntos. Y como veis, os van a dar balance gratis, cajas gratis. Yo, de hecho, tengo una caja de 40 dólares que, como veis, vale cero. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Como digo, simplemente, chicos y chicas, abrir cajas, usar mi enlace a la descripción para que os den más balance y no llevaros, como yo, unas veretas. En fin, vamos al lío. Lo voy a volver a abrir, pero vamos a hablar, chicos y chicas, de Source 2. Y es que, al parecer, hay muchísimo de lo que hablar. ¡77! ¡Pagamos! ¡Sensacional! Mientras estás mirando a la izquierda. Ya hay más cosas de Source 2, de CSGO, evidentemente, que han metido en Dota 2. ¿Qué significa esto? Que en los archivos de Dota 2 hay ciertas cosas, chicos y chicas, que tienen que ver con CSGO. Y, de hecho, os las voy a mencionar ahora mismo en la primera. Mira, ¿podremos jugar en CSGO cuando salga Source 2 en dos clientes? En el primero y en el segundo. ¿Por qué Valve hace esto? Para corregir todos los bugs que haya, chicos y chicas. Y esto es una muy buena señal, porque siempre que Valve ha hecho actualizaciones en los últimos años, han puesto dos clientes. ¿Os recordáis con todo el tema de... no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, panorama, ¿no? Que fue toda la actualización de Counter en cuanto a la HUD y todo eso. Pues Valve lo ha vuelto a hacer, chicos y chicas. También han descifrado que hay, en plan, a la hora de agacharte en CSGO, como sabéis, es un poco ortodoxo. Pues con Source 2 va a ir muchísimo, muchísimo más fluido. Así que nada, muy buenas noticias para que sea mecánica. Porque van a cambiar muchas mecánicas, chicos y chicas. Hay gente que se cree que un motor gráfico nuevo significa que el juego cambia totalmente. No va a cambiar totalmente. Gráficamente se puede ver un poquito mejor, pero sobre todo va a ir mucho más fluido. Se va a poder programar muchísimo mejor que Source 1. Porque Source 1, chicos y chicas, ¿cuántos años tiene? No me lo quiero ni imaginar. Tiene una barbaridad. Programar y codificar debe ser horroroso. Pues a partir de ahora va a ser muchísimo más fácil. Por lo tanto, supuestamente podrán actualizar muchísimo más el juego y hacer cosas que antes por el motor gráfico no podían. Se podrán conducir vehículos. No os asustéis. No os asustéis. Os estoy viendo ya diciendo, bueno, esto va a parecer Fórmula 1 en Counter Strike. No, chicos y chicas. Esto será, pues, en mapas multijugador. Me he cagado. Creía que me iba a tocar en la WP Fade. Como iba diciendo, en mapas multijugador, en mapas que también haga la comunidad. Pues se han puesto que se pueden pilotar, cosa que me parece excepcional. Las luces y sombras van a ser mucho mejores. Como digo, el tema de Ray Tracing y todo eso va a ser sensacional, chicos y chicas. Porque ahora los mapas, como digo, en calidad gráfica no van a aumentar una barbaridad. Pero se va a ver muchísimo más natural, más fluido todo. Cosa que me encanta. Y también han visto que hay nuevos modos de juego. No sé si serán modos oficiales. Serán modos alternativos. Estaremos muy atentos, chicos y chicas. Pero eso es todo lo que engloba a Counter Strike en lo que se ha encontrado en Dota 2. Y os preguntaréis, Black, ¿pero por qué salen cosas de Source 2 en Dota? Pues porque el Dota tiene Source 2. Sí, chicos y chicas. El juego querido de Valve, por supuesto, que tiene Source 2. Y nosotros, mientras tanto, pues, llevamos unos cuantos años aguantando. Esperemos de corazón que por el décimo aniversario venga lo que todos estamos esperando, ansiando. Y ojalá, más allá del motográfico, que ya me parece que es excepcional el cambio, metan algo más, ¿no? De cara a lo mejor a rangos, semantihacks. Me gustaría una actualización tocha. Una actualización que diga, mira, hemos sacado la tula sobre la mesa y no nos podéis decir nada. Porque, evidentemente, nosotros con Valve somos muy críticos por el pasado que tiene. Ok, ok, ok. Pues vamos a abrir. Uy, 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 uy. ¡210 dólares! ¡Sano, Lex! ¡Ha ganado una! ¡Pues te voy a ganar dos! ¡Primero! 83, vamos ganando. Perfecto, cuidado con esta caja. Creo que le gano, ¿no? 56, 63. ¡Ojo! No sé quién gana, ¿eh? No sé quién gana, ¿eh? ¡Let's go! ¡Ay, el Sanox este! Se va a pegar un tiro en los huevos. ¡Ay, Díaz! Los chavales son los que se ganan batallas y hay otro geno. Vale, voy a vender un par de skins porque quiero abrir la Diamond Case y creo que 150... Ya me da bastante, vale. Me da de sobra. No hacía falta haber perdido tanto, pero el Sanox X ese ahora mismo debe estar... Joder, es que ha perdido mucha pasta el pibe, ¿eh? Las cosas como son. Dos cajitas, 310 dólares, por favor, ¿eh? Compórtate, por favor. Que esta caja te puede dar una puta mierda o algo sensacional. Y espero que sea lo segundo. Dos Asimov, como lo sabía, tío. Vamos a ver si con alguna podemos vender... Vale, con esta... Ah, por cierto, caja de 60 dólares gratis. Luego la obtengo. Voy a vender una de estas. Y vamos a abrir la última. Y le damos cañita, chicos y chicas, al upgrade para conseguir un cuchillo para vosotros. Porque no recuerdo si he conseguido algún cuchillo que merezca la pena. Creo que no. Madre mía, tío. Hay días en los que os digo que esa caja da cosas brutales y otros que no tanto. Ah... Pues tengo muchas acazas Asimov, ¿no? Acá a BluSport. Vamos a quitarnos una de cada. Una de cada. Y vamos a ver qué cuchillo podemos sacar para el sorteo, chicos. Un estileto. Hace bastante que nos sortea un estileto. 72%. Pues vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Y no somos unos cafres porque tiene pinta de que lo vamos a conseguir, chicos y chicas. Por lo tanto, tenéis este pedazo de cuchillo, estileto. ¿Qué tenéis que hacer? Depositar. Tenéis todo el enlace en la descripción. Y la semana que viene uno de vosotros será el ganador. Y lo anunciaré. Y os voy a regalar dos por diez. Encima con los dos cuchillos caretes. Mira, Tiger Tooth de 1066 pavos que se va a pasar. Pero vamos, se va a pasar olímpicamente. Han salido los dos por la izquierda, ¿no? Vamos a ver si este... Eje de la Faisoven no quiero desperdiciar. Eje muy bonita la Faisoven. Un por cinco, ¿vale? Un por cinco. 18% compórtate. Creo que no va mal, ¿eh? Creo que se pasa por poco. Una lástima, chicos y chicas. Pero con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Recuerdo que tenéis toda la información de SkinClub en la descripción. Y si queréis más vídeos e información, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.